El furioso Saúl. Sharon revisa su espejo retrovisor. Otra vez. Estudia las caras de los otros conductores. Otra vez. Mantiene los ojos bien abiertos porque sabe que él la seguirá. Otra vez. Nada me alejará de ti. Fue el mensaje que Tony le había dejado en su contestador telefónico. Yo soy tu esposo. La ira hasta el paroxismo de su exesposo. Los puñetazos volando y los ojos moreteados la condujeron al divorcio. Aún así, él no obedecía las advertencias. Ignoraba las órdenes restrictivas y se burlaba de la ley. Entonces Sharon revisa el espejo retrovisor una vez más. Bajando la calle, a la vuelta de la esquina, un oficinista llamado Adam hace su propia revisión. Le da un vistazo a la puerta de la oficina de su jefe. Ve que la silla está vacía y siente un alivio. Con algo de suerte tendrá una hora, quizá dos, antes de que tacañodelmundo.com aparezca en la entrada. Probablemente con resaca, furioso y desorientado. Tacaño Jr. había heredado la compañía de tacaño. El señor manejador del negocio frustra a Junior. Que vuelca esa frustración en los empleados a los que necesita más. Como Adam. Junior despotrica contra las personas diariamente y hace cumplidos con la frecuencia del cometa Halley. Sharon elude a su exesposo. Adam evita a su jefe. ¿Y usted? ¿Qué ogros recorren su mundo? Madres controladoras. Entrenadores de la escuela de Stalin. La ruda maestra de matemáticas. El autoproclamado comandante de la oficina. El rey que resuelve ensartar al pastor a la pared. Este último viene después de David. Pobre David. El valle de Elah resultó ser un campo de entrenamiento para la corte del rey. Cuando Goliat perdió su cabeza, los israelitas convirtieron a David en héroe. La gente le ofreció un desfile y cantó. Saúl mató a sus miles. Pero David, a sus diez miles. Primera de Samuel, 18, 7. Saúl hace erupción como el Vesubio que es. Saúl observa a David. Y a partir de esa ocasión, el rey es ya un alma turbulenta, propenso a erupciones de enojo, suficientemente loco como para comer abejas. La popularidad de David salpica gasolina en el temperamento de Saúl. A este lo clavo en la pared. Saúl trata de matar al chico dorado de Belén en seis oportunidades. Primero, lo invita a casarse con su hija Mical. Hace pasar esto como una amable actitud. Hasta que usted lea la grosera dote que le pide a David. Siempre pucios de filisteos. Con seguridad, uno de ellos lo matará. Piensa esperanzado. Pero eso no ocurre. David duplica el pedido y retorna triunfante. Saúl no se da por vencido. Les ordena a sus oficiales y a Jonatán que maten a David. Pero ellos se rehúsan. Prueba con una lanza en otra oportunidad. Pero fracasa. Saúl envía mensajeros a la casa de David para matarlo. Pero su esposa Mical lo ayuda a escapar a través de una ventana. David, el correcaminos está ligeramente mejor preparado que Saúl. El coyote. La ira de Saúl deja perplejo a David. ¿Qué ha hecho si no el bien? Ha traído curación musical al torturado espíritu de Saúl. Esperanza a la debilitada nación. Es el Abraham Lincoln de la calamidad israelita. Redimiendo a la república y haciéndolo de forma tan modesta y honrada. Se comporta sabiamente en todas sus expediciones. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David. David se comporta con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. No obstante, el volcán Saúl se mantiene en erupción con las hazañas de David, enviándole lanzas voladoras y conspiraciones asesinas. Nosotros entendemos la pregunta de David a Jonatán. ¿Qué he hecho yo? Le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre, para que él quiera matarme? Jonatán no tiene, por no existir, respuestas para dar. ¿Quién puede explicar la rabia de Saúl? ¿Quién sabe por qué un padre atormenta a su hijo? ¿Una esposa subestima a su marido? ¿Un jefe hace enfrentar a los empleados? Pero lo hacen. Saúl todavía arde de cólera con nuestro planeta. Hay dictadores que torturan, presidentes que seducen, ministros que abusan, sacerdotes que acosan. El fuerte y poderoso controla y engatusa al vulnerable e inocente. Saúl todavía acecha a David. ¿Cómo responde Dios en ese caso? ¿Destruyéndolos? Podríamos querer eso de él. Se le ha conocido por extraer a unos pocos herodes o faraones. ¿Cómo los tratará a ellos? No puedo decirlo. ¿Pero cómo lo tratará a usted? Sí puedo. Él le enviará a un Jonatán. Dios contrarresta la edad de Saúl con la lealtad de Jonatán. Jonatán pudo haber sido tan celoso como Saúl. Como hijo de Saúl se presenta a heredar el trono. Como noble soldado peleaba contra los filisteos mientras David alimentaba ovejas. Jonatán hubiese tenido razón por despreciar a David. Pero no lo hizo. Fue cortés. Cortés porque la mano del maestro tejedor tomó los corazones de Jonatán y David y realizó una costura entre ellos. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Primera de Samuel, 18, 1. Como si los dos corazones fueran dos telas, Dios los unió cosiéndolos. De modo que, cuando uno se movía, el otro lo sentía. Cuando uno se estiraba, el otro lo sabía. El mismo día en que David derrota a Goliat, Jonatán promete su lealtad. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica, y aún su espada, su arco y su cinturón. Jonatán reemplaza la ropa de pastor de David por su propia túnica de color púrpura, la vestimenta de un príncipe. Le regala su espada. De hecho, corona a David. El heredero del trono renuncia a éste. Y entonces, protege a David. Cuando Jonatán escucha la trama de Saúl, le informa a su nuevo amigo. Cuando Saúl siguió a David, Jonatán lo escondió. Por lo general, emite advertencias como esta. Mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Jonatán le entrega a David una promesa. Ropa y protección. Hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18, 24. David encontró a un amigo así en el hijo de Saúl. Oh, tener un amigo como Jonatán. Un amigo del alma que lo proteja. Que no busque nada. Solo su interés. Que no quiera nada. Solo su felicidad. Un aliado que le permita ser usted. Que lo conozca por dentro y por fuera. Que vea más allá de sus debilidades y permanezca leal en todas las estaciones. El poeta William Ballard Yates le concedió gran valor a la amistad. Mi gloria fue que tuve un buen amigo. Dios le dio a David esa clase de amigo. Y también le dio uno a usted. David encontró un compañero en el príncipe de Israel. Usted puede encontrar un amigo en el rey de Israel. Jesucristo. ¿No ha hecho un pacto con usted? Entre sus palabras finales, encontramos estas. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. ¿No lo vistió a usted? Él le ofrece ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Apocalipsis 3, 18. Cristo lo cubre con ropa adecuada para el cielo. De hecho, supera a Jonatán. No solo le da su túnica, sino que también se viste con sus harapos. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5, 21. Jesús lo viste. Y, como a Jonatán, lo equipa. Está invitado a ponerse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6, 11. De sus armas le entrega el cinturón de la verdad, la armadura para el cuerpo de la rectitud, el escudo de la confianza y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así como Jonatán protegió a David, Jesús promete protegerlo a usted. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan 10, 28. ¿Añora a un verdadero amigo? Tiene uno. Y dado que es así, tiene para elegir. Puede fijarse en su Saúl o en su Jonatán, ponderar la malicia de su monstruo o la bondad de su Cristo. Beverly eligió maximizar a Cristo. No fue fácil. ¿Cómo puede quitar su enfoque del individuo que la violó? Entró a la casa de Beverly con la excusa de tratar un asunto oficial de negocios. Tenía muchas razones para confiar en él. Lo conocía personalmente y era un asociado profesional. Trabajaba para el Estado y le pidió una audiencia. Pero él tomó más que el tiempo de la mujer. Ese hombre negó lo que hizo y cubrió con éxito su hazaña. A medida que continúa ascendiendo en la política, Beverly comienza a verlo en los noticiarios de la noche. Lo encuentra en reuniones. Y mientras él finge inocencia, ella por dentro se revuelve. Pero no de la manera en que solía hacerlo. Dos años después de la violación, esta mujer encontró a su Jonatán. Un amigo le habló de Cristo. Su protección, su provisión y su invitación. Y ella lo aceptó. Los recuerdos de esos tan terribles momentos todavía la persiguen. Pero no la controlan. No la dejan sola con su Saúl nunca más, pues, más que venganza, busca a Cristo. Evalúa las elecciones. Su compasión o la crueldad del violador. Beverly pondera y alaba la presencia vívida de Jesús. Y sabe que haciendo esto, cicatriza su alma. Obsesiónese con su emperador cruel. Si prefiere, píntele cuernos a su imagen. Arrójele dardos a su retrato. Memorice y haga una lista de todas las cosas que le arruinó el tonto. Su niñez, su carrera, su matrimonio, su salud. Vivir una vida saturada con Saúl. Revolcarse en el lodo del dolor. Se sentirá mejor. ¿No es cierto? ¿O no? Yo pasé demasiado. En el verano de la escuela secundaria, enlodándome. El trabajo en un yacimiento de petróleo es sucio. Como la realidad lo demuestra. ¿Pero es el más sucio de todos? Sacaba el sieno fuera de los tanques vacíos de aceite, pues el capataz reservaba esa clase de labores para la ayuda que llegaba en el verano. Gracias, jefe. Nos colocábamos máscaras de gas. Alcanzábamos a abrir la puerta de metal y nos metíamos hasta los tobillos en el lodasal contaminado. Mi madre quemó esas ropas de trabajo, pero el hedor permaneció. Usted puede hacer lo mismo. Si persiste demasiado tiempo en su infecto dolor, olerá como la toxina que desprecia. Su mejor opción? Pase el tiempo con su Jonatán. Lamente menos a Saúl y adore más a Cristo. Únase a David, como él anuncia. El Señor vive. Alabada sea mi roca. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Salmos 18, 46 al 49. Pase libre y diariamente a través de la galería de su bondad. Tome conciencia de su bondad. Todas las cosas, desde los atardeceres a la salvación. Mire lo que tiene. Su Saúl tomó mucho, pero Cristo le dio más. Permita que Jesús sea el amigo que necesita. Háblele. No se ahorre detalles. Rebele su aprehensión y describa su temor. ¿Habrá desaparecido su Saúl? ¿Quién sabe? Y en cierto modo, ¿importa eso? Ha encontrado un amigo para su vida. ¿Qué puede ser mejor?